Hola, aquí estoy en un nuevo video para el canal Ahí como veis estoy en GTA A ver que tal esta carrerita Al final se han unido uno aquí Ya si veis el estreno de mi Osiris Hace tiempo que me lo compré otra vez A ver como es esta carrera Si os gustan las carreras de GTA, dale like Y si veo que os gusta mucho Entonces voy a subir más Voy a hacer un directo Pues esta carrera parece que no la he hecho A ver Uy, se va mucho Uy, se va A ver si puedo ganar a este A ver si puedo ganar a este Si, si, si Por donde es ahora Ah, que bien acogido el turbo Tiene buena pinta esta carrera Uff, casi no lo cojo otra vez A ver Hay que caer ahí Vale, vale No cae ote Si A ver, a ver, a ver, a ver Casi, si Casi, si Y si que hay que jugar conmigo A GTA Unirnos a mi crew Que es Rolo 94 Unirnos a mi crew Uy, ahora creo Ahora si que llego, no? Ahora si Ahora si, no? Ahora si Por fin Ahora si, por fin Más altos, venga Entro a la primera Vale Ahora es por aquí Voy a intentar no explotar Oye Joder, hay una bandera, che Tiene que estar en el medio, no? Ahí Ahora por los tubos de aquí Por los tubos azulgrana Ahí Vale Voy a intentar no explotar Ahí Vale Vale Uy, porque freno ahí Vale, va a caer aquí, bien No está mal eso No me ha gustado No me ha gustado Más tuos por aquí, venga Uy, y ahora que? Oh, por aquí A ver, caigo bien Vale, bien Es que Me gusta mi Osiris o que? No me gusta Es que Es que en este momento Tuve que comprar otra vez Porque hacía carreras con Osiris Y no tenía Osiris Y abrimos Y abrimos Explotó Es que Más mal no puedo caer ahí Uy, el otro se acerca, eh Ahora sí Ahora sí Caeré bien Y se va el coche Por este fallo Puedo perder, che Ya me ha adelantado Es que Y va primero a hacer una carrera Hala, venga Vale tío, ya tengo mala suerte, che Mi mano ha suerte en las carreras Otra vez? Pfff, no entiendo Voy a coger velocidad a ver porque vamos No entiendo Uy Vale, bien, bien, bien No caigas mal No Uff No es protocolo raro Vale, por fin tío Siempre me tengo que pasar algo en las carreras Siempre Ahora trae más tubos Venga Venga Caigo adentro, ¿no? Caigo adentro Uff, vale Ah, pues me está gustando esta carrera No está mal Vale, hago más tubos Venga No, 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 no cae bien Uff, vale, he caído bien, menos mal Bueno, han caído en el punto, quiero decir Va, que voy primero, va Venga Le voy a adelantar Uy, ¿se ha ido? ¿Por qué? Pues no, ha abandonado la carrera este No sé por qué No sé por qué Bueno, ahora sí que ganó, sí o sí Pero lo que pasa es que no llevo carreras Que se va la gente también Y pum, vale Venga Cuántos saltos hay aquí, ¿no? En esta carrera No llevo Es que... ¿Eh? La te vengo de carrera ya porque ahí no me fío Esta carrera, ¿ves? La carrera de los saltos Aquí Uy, tampoco ha llegado, che Ahí No entiendo por qué no llega No sé por el mando que va mal o qué Porque no entiendo por qué Por qué mis mandos en GTA van mal Aprieta para disparar y no dispara Y aquí en la carrera, no sé Si creéis, ahora lo enseño A ver, a ver, a ver, a ver Y nada tío, me quedo igual Ahí No entiendo A ver ahora Venga A ver si levantando el coche llega más Pero para hacer que no Oh sí, por fin, ahora Ya no, ahora Bueno, aún falta todo eso No quedan ya muchos puntos A ver, a ver, a ver Uy, uy Uy, no ha explotado Qué raro No va Lucis, no va Ay, ha rozado la bola, che Vale, ahí Ya estoy la meta, ya Ay, voy a caer mal Si no tengo nada Buena mía, así os enseño que no dispara esto Aprieto Aprieto Ay, ya le dispara Es que Ahora estoy explotando y nada Ahí estoy explotando Y no va Va cuando quiere Es que por esto necesito un mando nuevo para GTA Y gana esta carrera Chum, por abandono No está mal la carrera, me ha gustado Si a vosotros os ha gustado también darle like Y suscribiros si no estáis Si queréis ver más GTA Hasta el próximo vídeo Adiós 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 Adiós